Por la función acá en el hotel Borbón, me promocionó su candidatura de presidente de la FIFA y bueno, se me prendió la lamparita y esa es mi oportunidad, voy a hacer todo lo posible para hacerles llegar un dibujo y empecé a la noche, me acuerdo que hasta la una y media, más o menos, la duele de la madrugada estuve dibujando y bueno, a la mañana siguiente me desperté, sentado a 4, 4 y media ya, me fui al hotel Borbón y me esperé ahí en el móvil, la gente se bajaba, yo miraba si era aquí o no era ahí ¿A cuál te esperabas que se bajara aquí solo?